ya puede estar grabando aquí estamos en un sábado social sábado social y aquí está enterando como ven está enterando el huracán no es útil, norma entonces lo que pasa es que aquí como ven miren como empieza como empieza acá como empieza acá ¿está cerrado, norma? ¿está cerrado, norma? ¿está cerrado, crees que? ¿está cerrado, norma? ¿ya no cerré? ¿está cerrado, norma? ¿ya no se paga más? ¿no se paga? ¿se apagó? ¿no se paga, mamá? ¿te apaga? ¿no se paga, mamá? ¿sí? Aquí viene el huracán, se abrió esto, aquí fueron plantitas, miren estas chayas, están desde Baja California Sur, aquí viene la velocidad del viento, lo que voy a hacer yo es exportar estas mallas verdes, estas mallas verdes las voy a cortar o cortar ahí, para que se deje de estar, se deje de estar ahí, 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 por ejemplo, tengo, vamos a ver, estas mallas, si no, ya se está llevando mi chayas. Mi pobre planta, ya está llevando mis mallas, ya está llevando mis mallas, ya está llevando aquí estamos viendo, volando, volando las cosas. Están volando las cosas, aquí mi carnal, aquí a mí ríéndose, ríéndose. Aquí miren la planta ahí, como ven, tengo que ir a cortar por acá también, porque están jalando mi alambrada. aquí se sienten los estragos, ya. Aquí se sienten los estragos, ya. Aquí estamos exportando la malla. Cortamos las mallas con un cuchillo, cuchillo del electricista. Tiene la malla, ya me estaba llevando, fuertes vientos, vientos huracanados, como pueden ver, así ya protejo más o menos, ya no me va, ya no se va a caer mi alambrada. O vean, botaron cubetas, árboles ya se tiraron por la parte trasera. Aquí estamos. Al final ya rompí mi calentador. Aquí estamos, al pie del cañón. Pero vamos a ver, aquí mi, ya se tapó aquí mi canal. Tengo un canal que, no mi canal gasparcutería, sino el canal de desagua. Vamos a seleccionar el motor. Vamos al final. Está listo. Se debe retirar. Este canal se tapó, pero vamos a destaparlo. Vamos a proceder con un paro de escoba, creo. Paro de escoba. Vamos a levantar Para que haga campo Aquí se apure planta Mi plantita de chaya Se cayó Se cayó mi planta de chaya Fíjense Aquí están las otras Mi limoncito Chaya, mi chaya Venimos aquí Vamos a destapar el canal Porque Tengo un canalito aquí Un canal donde se va el agua Hoy se tapó con plantas Ya se va Ya se destapó Voy a quitarle, retirarle las plantas Por acá Vamos a quitarle las plantas Vamos a quitarle Vamos a quitarle Y esto apenas comienza señores Porque en la tarde Es cuando va a pegar por completo Los aires huracanados Enorma Fíjense como ruge Aquí vieron como dejó mi espalda de acá para destapar por si acaso Aquí es como ruge Este animal Es un animal Es un animal Es un animal Sí, miren Ya mi malla sombra Ya la La tiro Y aquí estábamos Aquí estábamos van a recoger una cubeta esto para recolectar agua de lluvia señores porque a rato nos van a cortar el agua y a rato no vamos a tener no vamos a tener nada voy a agarrar mi herramienta y ya la tengo por acá lo bueno es que hay que hacer mi canalcito y vamos aquí a pues abrir adelante mi tío ah pues abrir adelante abre ahí adelante voy a buscar una cubeta para poder esto recolecta también agua de lluvia aquí miren los estragos que hizo pero más mejor conservar la vida que estar voy a la escalera esta a rato cuando gire por el otro lado va a caer entonces mejor la bajo vamos a proceder la herramienta de esta no me la puse vamos a ver vamos a ver la cubeta Aquí la puse, aquí la puse, aquí la vine a este, aquí, ya es parte de B, como siempre, tiene el huracán Norman. Aquí miren los estragos también. Aquí la puse. Aquí la puse, aquí la puse. Aquí estamos recolectando agua de lluvia, aquí recolectando agua de lluvia. ¿Por qué? Porque al rato se suspenden lo que es el servicio de agua. Aquí la puse, aquí la puse. Vamos a cortar ahí, para que la malla se vaya para abajo. La corte porque no está bien. ¿Qué voy a poner? Aquí voy a poner otra cubeta, que se llene. Aquí los estragos, señores. Aquí miren. Morruje. Vamos por vientos huracanados. Vientos huracanados. Como de... Hay llaves. Vientos huracanados, como de... Hay llaves. Hay llaves. Entonces acá vencido, mira. Vientos huracanados. Miren cómo rojan las palmeras. Miren todo lo que vi, son trampitas que se vi Miren como están las calles, las calles completamente vacías, nadie absolutamente, nadie, ahí se ven los árboles caídos Miren uno que otra persona insensate que sale ahorita con sus carros, ahorita no es buena idea salir, porque aquí corren los ríos señores Aquí los arroyos van creciendo y van, miren como están Miren como viene Miren como ruge aquí Esa es mi casa, la alambrada ya se la llevo, porque dejé las mallas colgando, pues ya las corté Ya no va a hacer crección Y aquí estamos Con el huracán Norma Miren como se ve, ya las montañas no se ven para nada Así es señores Aquí estamos En la espera de la entrada Ahorita está, supuestamente pegado en el Cabo San Lucas Está como a 40 kilómetros de distancia de acá Va muy lento, esperamos que como a las, no sé Como a las 6 de la mañana va a pegar el ojo por acá, por San José del Cabo Entonces ya Miren señores, aquí estamos Miren, miren, miren Miren señores, cómo viene Cómo está esto Aquí hay una vecina Vamos a comprar gas De una vez Está lista, vamos No es cierto Hablé Que no van a abrir hoy Que no van a abrir hoy Hablé al del gas Me dijeron que ayer Que no abre hoy Dicen Yo galletas Estamos comiendo Exactamente Y fíjense que llevé Mi sartén Ah bueno, pero no hay electricidad No hay electricidad Ya ni modo vecina Como pajaritos Por la galleta Por la agua ¿Tú dices vecinita? Aquí con la vecina Que Es un arroyo grande Que se puede trabar El único paso ahorita Es la gasolinera Adiós Suerte Aquí la única Aquí es la gasolinera Ahí van para allá Porque por allá es con un arroyo grande De aquí la gente De verdad Insensata Muy insensata De verdad Porque no deben salir De sus casas Yo la hago para informarles Aquí desde la Baja California Azul Y aquí sí va a haber estragos De hecho mi casa Tiene ciertas fugas Tiene ciertas fugas En casa de ventana O algo Porque si los fuertes vientos Hacen que Los fuertes vientos Hacen que Se dobren hasta los cristales Y es que yo puse Aquí yo puse Aquí bien Cristales de 6 milímetros Pero si hay pequeñas goteritas Lo que voy a hacer aquí es Limpiar aquí Porque para que se pase el agua Aquí me tapó Vamos aquí a limpiar Para que pase el agua Aquí no se voy a ir a mi casa Ahí viene el agua Y aquí también Aquí se tapó Tengo un canal también aquí Que está bien tapado Quiero todo destapar Para que el agua también venga Esto es moringa Señores Créanlo o no Pero es pura moringa Semilla de moringa Semilla de moringa Que se come Mil vitamina Pero no estamos promocionando De la moringa Estamos Aquí en la espera De Lulacán Destapando Destapando el canal ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Hazme ¿Está grabando? Ahí, dame el cuchillo, dame el cuchillo, yo te voy a caer también Ahí estaba la otra también Ahí hay que ver la pista Gracias 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 ¿Sí? ¿Ale? ¿Ale? Ajá Bueno, vamos a ver 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 De todas maneras Dime David ¿En qué tiene estapeuta? No me he決ito Dime Lleguense Dime 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 Quedate Ya cortaron la idea Hida Ahora me vastar a cortarle el agua Cortarla Ya cuesta agua la puede seguir para los baños Hay que ir a minarnos los próximos Y aquí estamos Vamos a echarlo para la taza Vamos a echarlo para la taza Aquí es par Y aquí vamos a Final de la transmisión Y Es par Vamos a transmitir a la taza Gracias, buen día